Hola, me llamo Juan Guillermo Correa, tengo 27 años, trabajo con Juan Parques Parque Lleras, un centenito en Capen, me quiero ganar este premio y poseer la persona muy amable con las personas, con mis compañeros, con los clientes, tengo que ser una persona muy honesta para hablar, tengo que ser muy responsable con mis compañeros, con trabajo, con los clientes, tengo que ser una persona muy muy organizada, soy una persona muy responsable a la hora de mi trabajo, a la hora de mis estudios, tengo que ser muy puntual, a la hora de mi trabajo, a la hora de llegada, a la hora de hacer mi trabajo, tengo mucha disponibilidad para trabajar, disponibilidad para la hora que me digan que me quedo un rato más o un rato menos, es que ya no termino mi colegio, me quedo en mi graduo, ya si yo quiero ya 30 y no me quedo en mi graduo. Todas estas cosas lo digo porque me quiero ganar el premio, porque es un proyecto con la fundación, con mis padres, un proyecto para la tienda, me siento muy contento, muy feliz con todo este proyecto, con mis jefes, con Liliana, con mis jefes de Juan Valdés, tengo que todo esto lo hago con mucho cariño y con mucho amor, pues soy la persona más contenta porque me quiero ganar este premio y yo sé que con mucha responsabilidad me lo voy a ganar.